Muchas gracias, como siempre lo más atractivo Para el autor es su presentación Que siempre es mayor a lo que realmente ha hecho Ustedes conocen que para sí hay que tomar en cuenta todo Bueno, pero aquí estoy muy contento De estar con profesores y estudiantes de la facultad que tanto quiero La facultad de filosofía que verdaderamente está abierta A los vientos de los cuatro puntos cardinales Y da gusto dar clase aquí Quiero agradecer a la directora de la facultad Doctora Gloria Villegas Esta oportunidad para poder intercambiar opiniones Y es lo más importante hoy Lo más importante Intercambiar opiniones acerca de la situación dramática Que vive nuestro país desde hace varios meses Todos los mexicanos Aquellos que levantan la voz Y los otros que no lo hacen por miedo Estamos indignados Ante la visible incapacidad y venalidad De las autoridades del Estado A todos los niveles Para garantizar la seguridad de los ciudadanos Estamos también indignados Ante la obvia campaña de terror Desetado contra los jóvenes en general Y los estudiantes universitarios y del IPN Y las normales rurales en particular Nos sentimos ofendidos Ante las evidencias cada vez más flagrantes De la penetración del crimen organizado En las estructuras y los foros del Estado De los partidos políticos De las fuerzas militantes y policíacas Que irónicamente llevan el nombre de fuerzas De la seguridad nacional Nos enfurece su colaboración En la represión ejercida Contra organizaciones y personas De los movimientos populares Que levantan sus demandas más sentidas Creo no exagerar cuando digo Que todos estamos decididos a decir Basta, basta Y buscar las respuestas adecuadas A estos males Que no son sucesos pasajeros Sino que tienen profundas raíces Políticas e históricas Y aquí quiero decir Que estoy de acuerdo Que en ese momento Lo principal es la demanda De que vivos se los llevaron Y vivos los queremos La protesta ante esa situación Es ya nacional Y como sucede siempre en México El pueblo que durante largo tiempo Aceptó resignadamente los ataques A su nivel de vida A los derechos sociales adquiridos En décadas pasadas A la adulteración de las elecciones Con tantas luchas Con tantas luchas Está despertando El pueblo está despertando Para que las luchas iniciadas No sean en vano Es la hora de que el enojo Ceda el lugar a la reflexión El inmediatismo A la reflexión A mediano y largo plazo Primero fue Tlataya En el Estado de México El pasado 30 de junio 22 jóvenes Presuntamente vinculados Al crimen organizado Fueron ajusticiados Por una brigada Del 102 batallón Más tarde Se manejó la versión De que eran miembros De un grupo De autodefensa O una guerrilla Ligada al EPR Han pasado Cuatro meses 120 días Y todavía No hay una aclaración Aceptable De quiénes eran realmente Y lo que pasó En ese lugar El gobierno federal En sus diferentes poderes No ha querido Porque yo sé que puede No ha querido explicar No ha querido fincar responsabilidades Ni tomar pasos Para el castigo De los culpables Y obviamente Espera Que el suceso Se pierda En el olvido De la montaña De delitos Contra el pueblo Que esperan Aclaración El 24 de septiembre En la madrugada La directora Del politécnico Presentó Un reglamento Interno Que limitaba Drásticamente Los derechos Democráticos De los estudiantes A eso Se vino a sumar La larga campaña Para transformar Al politécnico De universidad En la escuela Técnica La protesta Estudiantil No tardó En manifestarse En marchas Multitudinarias Y en asambleas Que analizan La situación En la primera Respuesta El día último De septiembre Los estudiantes De las 44 Escuelas Del IPN Con credencial Con credencial En mano En una Magna Marcha Que llegó A la CEGOP Entró Entregó Una respuesta Que entre otros Incluye Los siguientes Puntos Atención Porque eso Dice mucho Para nosotros También La abrogación Del reglamento Interno Del IPN La cancelación De los planes Y programas De estudio Que tecnifican La educación En el Instituto La Del instituto La democratización De la institución Y la elección De un director Por parte De toda La comunidad Politécnica La suspensión Definitiva De la pensión Vitalicia A los Ex directores Del IPN La salida De la policía Bancaria Que es custodia A los planteles La incorporación Del personal Docente Calificado Y con experiencia Para la institución La elevación Del Presupuesto De la educación Superior A 2% Del PIB La excursión De los grupos Por riles Del instituto Y que se garantice Que no habrá Represión Alguna Contra los Integrantes Del movimiento Estudiantil Hasta hoy A un mes De la publicación Del provocador Reglamento Interno A pesar De insistir En su disposición Al diálogo Y al cese De la Ex directora Sorosóchil Bustamante El gobierno Federal No ha dado Una respuesta Positiva A la demanda De los estudiantes Del IPN Iniciando Todo tipo De hostigamientos Contra los Assembleístas El 27 de septiembre Muy poco después En Iguala Un grupo De estudiantes De la normal De Ayotzinapa Fueron Atacados Por agentes Municipales Y comandos Para policiales O sicarios Del narco Estos Ametrallaron Sin contemplaciones A los estudiantes Matando A tres De ellos Iriendo Gravemente A cinco Y secuestrando A cuarenta y tres Que hasta hoy Siguen desaparecidos Es evidente Que las Normales Rurales No tienen Lugar En la Reforma Educativa Que se aprobó Recientemente En las cámaras Al contrario Constituye Un obstáculo Por el Origen De sus Estudiantes Y por la Orientación Política Que entre ellos Prima De las Nueve Veintinueve Normales Que había Originalmente Quedan Diecisiete Que en los Últimos Anos Han sido Hostigadas Limitadas En su Presupuesto Y amenazado A diario Al cierre Casi Casi Al mismo Tiempo En la Madrugada El Veintiséis De septiembre Fue Secuestrado Y Posteriormente Ejecutado El Diputado Federal Del PRI Por Jalisco Gabriel Gómez Michel En Acapulco Seis Días Más Tarde El Domingo Veintinueve De septiembre Tres Hombres Irrupieron En el Restaurante En donde Desayunaba Con su Familia El Secretario General Del Partido Acción Nacional De Guerrero Y Le dispararon Tres Veces Por la Espalda Matándolo Instantáneamente Es Evidente Que Ahora Estamos Ante Tres Fenómenos Distintos El Asesinato De Jóvenes Sospechosos De Estar Organizando Guerrillas La Represión Violenta De Maestros Y Después De Estudiantes De Normales Rurales Cuyas Conductas E Instituciones Representan Obstáculos A La Reforma De La Educación Recientemente Aprobada En Las Dos Cámaras Y Por Último El Asesinato De Políticos De Nivel Federal Por Sus Congenios O Por El Crimen Organizado Son Todos Esos Hechos Fenómenos Nuevos En La Realidad Mexicana O Tienen Una Cauda De Precedente En La Historia De De México No Tienen Una Larga Historia Y Representan Tendencias Profundas De Nuestra Sociedad Que Está Haciendo Crisis Veamos En Una Sociedad De Diferencias Sociales Tan Monstruosos Como En La Mexicana En Una Época De Televisión Telefonos Celulares Internet Facebook Etcétera En Que Los De Abajo Conocen La Vida De Los De Arriba Mucho Mejor Que Antes Los Choques Violentos Son Inevitables Cuando El Gobierno Responde Solo A Los Intereses Del Gran Capital Extranjero Inocional La La Represión A Movimientos Sociales Que Representan Intereses Populares Son Inevitables Especialmente Los Movimientos Que Adoptan Un Carácter Violento A Diferencia De Las Sociedades Menos Contradictores En Que Muchos De Los Conflictos De Intereses Pueden Ser Negociados En Países Como Los Nuestros Con Disigualdades Abismales En La Distribución Del Ingreso En La Aplicación De La Ley En Las Oportunidades De Educación En Los Servicios De Salud En El Desarrollo Económico De Las Regiones Con La Ciudad De México Con Un Ingreso Per Cápita Cercano Al De España Y Oaxaca Con Un Ingreso Per Cápita Como El De Haití Esos Toman Inevitablemente Un Carácter Violento Según Un Informe De Inteligencia Federal Obtenido Por La Vista Política El Gobierno Ve En Los Casos De Guerrero No Solo El Peligro Y Quizás Ya La Presencia De Grupos Guerrilleros Según Dicho Reporte Fechado El 15 De Octubre Las Acciones Más Violentas Están Respaldadas Con Grupos Que Tienen Fuertes Vehículos Con El EPR Y ERP El Miedo Al Resurgimiento De La Guerrilla Motiva Muchas De Las Represiones Y Su De La Represión Y Extrema Violencia Y Explica El Número De Desaparecidos Entre La Juventud Que Simplemente Aparece Muertos Y Nadie Sabe Por Qué Cuándo Quién Nos Mató Aun Cuando No Se Haya Dado Un Orden De Asesinar En Masa Hay Empleados Menores Como José Luisa Barca Y Su Esposa Que Se Adelantan Para Hacer Méritos Con Los De Arriba ¿Quién Es El Culpable De La Vida Hay Una Violencia Cotidiana Ejercida Por El Sistema A La Cabeza Del Cual Está La Cúspide Económica Y Política Que Lucra De Todas Las Desigualdades Y Hay Una Violencia Ejercida Por Un Pueblo Desesperado Desesperado Las Represiones Que Marcan Toda La Historia Contemporánea De México Tiene Sus Orígenes En Las Desigualdades Múltiples De Nuestra Sociedad Las De Género Las De Origen Éstico Las De Ocupación Este Es Un Problema Estructural Histórico Que No Ha Podido Ser Substancialmente Modificada Ni Por Las Tres Revoluciones Que Marcan Nuestra Historia Ni Por Los Movimientos Populares De Proceso De Procesa El Pueblo Ha Intentado Todas Las Formas De Resistencia La Huelga La Manifestación La Protesta Escrita Cantada Bailada La Gestión Política Y Cuando Todo Parece Cerrarse La Posición A Las Posibilidades De Acción Legal Y Pacífica Tienen La Lucha Armada Sería Totalmente Errónea Decir Que No Ha Habido Cambio En Nuestro País Eso Es Falso Pero Es Ridículo También Pretender Que Esos Cambios Ha Resuelto Los Principales Problemas De Desigualdad A Cada Periodo En El Cual Los Trabajadores Logran Mejorar Su Su Suerte Sigue Otro En El Cual La Oligarquía Política Y Económica Recupera Sus Privilegios Temporalmente Perdidos Ejemplo De Ese Proceso De Lucha Incesante De Dictorias Modestas Y Derrotas Graves Fue La Década De 1957 A 1968 Ahora Está De Moda Reducir El Problema De La Década Al 68 Y Reducir El Problema Del 68 Al 2 De Octubre Pero No Es Así Eso No Tiene Nada Que Ver Con La Verdad Histórica La Década Se Inició En El Mundo Con La Victoria De La Revolución Cubana Y La Entrada De Fidel Castro En La Habana El Primero De Enero De 1957 58 Y Siguiendo Con La Y Siguió Con La Derrota De La Inversión Americana En Bahía De Cochinos El 17 De Abril De 1961 Tres Anos Después En México Hubo Como Preámbulo A la Década Dos Devaluaciones Una En 1948 Y La Otra En 1954 El Valor Real De Los Salarios Se Derrumbó Los Gobiernos Periodistas Impusieron En Los Sindicatos Los Famosos Líderes Charros Llamados Así Por El Nombre De Que Inició La Tradición Díaz De León El Charros Los Charros Respondían No A Los Miembros De La Organización Sino Al Presidente Anturo Desde 1957 Fue Creciendo La Protesta Sindical Los Maestros Los Telegrafistas Los Petroleros Los Electricistas Y La Más Poderosa De Todas Ellas Los Ferrocarileros Protestaron Durante Esa Década 1958 1968 1968 Los Obreros Y Trabajadores Se Manifestaron Principalmente Por Dos Demandas Aumentos De Salarios Y Derecho A La Democracia Sindical Es Decir Derecho De Elegir A Sus Propios Dirigentes Controla Las Diferencias Entre Los Movimentos Estas Dos Demandas Estaban Presentes En Todos Ellos A Principio De 58 Los Maestros De Primaria Del Instituto Federal Se Opusieron A Las Charros Del CENTE Con Huelgas Y Movilizaciones Públicas Contra Las Orden De Este Fue Elegido Del Sindicato Fue Elegido Representante De Los Huelguistas El Maestro Otón Salazar Algunos De Las Manifestaciones Fueron Reprimidas Ferozmente Al Fin Las Demandas Económicas Se Lograran Todas Completamente Lo Que Pedían Los Maestros Se La Udió Pero No La Demanda Política El Derecho De Elegir Su Propio Representante Otón Salazar Fue A Dar A La Cárcel También Los Delegrafistas Declararon Estar Contra Sus Líderes Y Lograron Un Sustancio Otro Aumento De 18% Y La Renuncia Del Administrador Del Delegrafos Pero No De Su Líder Charo Y Tuvieron Que Apechugar Con Eso Lo Mismo Pasó En Algunas Secciones De Los Petroleros Que También Recibieron Aumentos Pero No La Democracia Sindical El 26 De Agosto De 58 Los Estudiantes Se Pronunciaron Contra El Alza De Tarifas Camioneras Y Después De Un Gran Mítin En Zócalo Siguieron Una Sede De De Movimientos De Manifestaciones Que Pedían Que El Retiro De La Policía Y El Ejército Del IPN Estamos Hablando De 1958 En Febrero Del 58 Los Trabajadores De La Sección 15 Del Sindicato Ferro Carrilero Un Sindicato De 100 Mil Trabajadores Ya En Los Anos De 50 Pidieron Aumento De Salarios Se Formó Una Gran Comisión Por Aumento De Salarios Y De Metro Vallejo Fue Electro Miembro De Esa Comisión El 9 De Mayo De 58 En La Gran Comisión Pidió Un Aumento General De 350 Pesos Mensuales Incluyendo Los Jubilados Cálculos Deferentes Explican Que El Salario Real Habían Bajado Mucho Al Mismo Tiempo Se Pidió Deponer Los Comités Locales Y Pedir Al Comité Ejecutivo Del Sindicato El Reconocimiento De Los Nuevos Dirigentes Surgidos De Elecciones Democráticas Vallejo Se Define Como El Más Importante De Esos El 15 De Octubre Seguimos En 58 No Queremos Salir Para Que El 15 De Octubre De 58 Se Suspenden Las Garantías Constitucionales Jacinto López Un Dirigente Campesino De Sinaloa Y Otros Dirigentes Campesinos De Sonora Son Apresados Y Llevados A La Pendenciaría Del Distrito Federal El 25 De Febrero De 59 Ya Salimos Se Inicia La Huelga De Los Ferrocarrileros Varias Manifestaciones De Apoyo Son Ferozmente Reprimidos En La Ciudad De México Con Cientos De Enridos Y Detenidos Al Final De La Huelga Es Rota Directamente Por El Ejército Miles De Ferrocarrileros Son Aprendidos Y Demetro Vallejo Y Valentín Campa Son Condenados A Otro Años De Prisión En 1961 63 Se Produce En San Luis Potosí En Movimiento Dirigido Por El Doctor Salvador Nava Por El Respeto A Los Resultados Electorales En Un Estado Dominado Durante Décadas Por Un Caudillo Por Un Cacique El Lema Del Movimiento Es Los Caciques Existen Hasta Que Los Pueblos Quieren En Enero De 61 Después De Un Congreso Internacional Se Forma En México El Movimiento De Liberación Nacional Dirigido Por Cárdenas Y El Partido Comunista Mexicano Que Proclama El Liberalismo Norteamericano Es La Principal Fuerza Que Detiene Y Altera El Desarrollo Progresivo De Nuestros Pueblos De Tierra América Latina Que Explota Sus Riquezas Naturales Y Su Fuerza De Trabajo Influyendo También En Su Cultura El 30 De Marzo De 62 Apenas Han Pasado Cuatro Anos Son Aprendidos Y Condenados A Ocho Anos De Prisión David Alfaro Siqueiros Y Filomeno Mata David Salió A los Tres Anos Pero Filomeno Mata Se echó Seis El 23 De Mayo Del Mismo Año Es Asesinado Rubén Jaramillo El Dirigente Campesino Junto A Toda Su Familia Todos Sus Hijos Y Su Esposa Este Que Estaba En Sina El 30 De Dicembre Seguimos En 62 Hubo Una Matanza En Iguala En El Segundo Aniversario De La Matanza De Chilpan Sigo El Salvo 20 Muertos Esos Son Los Números De Guerreros 20 Muertos 119 Heridos Y 985 Detenidos Durante Casi Un An En Enero De 63 Son Asesinados En Ometebec 39 Miembros De La Asociación Cívica Querredense En Noviembre Del Siguiente Ano Estalla El Movimiento De La Asociación Mexicana De Médicos Residentes E Internos Que Termina También En Una Gran Represión En Que Juegan Un Papel Muy Violento La Policía Y Los Granaderos Así Como El Secuestro De Enfermeras No Puedo Continuar Detallando La Década Sobre Todo El Movimiento Estudentil Que Se Inició En 1964 Con La Intervención En La Universidad De Michoacán En En Donde Eli De Cordari Redactó El Plan Que Sería El Proyecto De Todos Los Movimientos Sindicales Que Se Hicieron Por Una Universidad Democrática Y Popular A Raíz De La Represión De Todos Esos Movimientos Y El Aparente Cierre De Las Vías Legales De Protesta Surge El Movimiento Guerrillero Mexicano Que Tiene Una Larga Historia Desde Las Guerrillas Capesinas Intermitentes Entre Los Anos 40 A 57 Dirigidas Por Rubén Jaramillo El Norte El Grupo Popular Guerrillero De La Sierra Con Arturo Camis De 62 65 Después Venieron Los Cívicos De Guerrero Ligados A Genaro Vásquez Que Murió En 72 Luego Luego Lucio Cabana Y En La Ciudad La Liga Del 23 De Seprie La Mayor De Las Guerrillas Urbanas En México Son Solo Ejemplos De Los Cientos De Grupos De Guerrilleros Que Surgieron Durante Esos 35 Años 40 A 80 La Guerrilla Tuvo Como Respuesta Lo que Conocemos Como La Guerra Sucia Que No Respeta Ninguna Ley Guerrilleros O Sospechosos De Guerrilleros Agarrados Son Torturados Y Muertos Sin Juicio Desde El Principio Hasta Los Anos 80 Crece El Número De Desaparecido Como Ahora Que No Se Sabía Si Erran O No Erran Guerrilleros El PRI Amigos Míos Ha Regresado Al Poder Después De Una Breve Después De Una Breve Vacación De 12 Anos Que Se Van Perdiendo En La Memoria Por La Inoperancia De Los Dos Mandatos El Pan El PRI Tiende Por Inercia Incesibilidad Y Displicencia Reconstruir Lo que era La esencia De su Poder Leendo Leendo Arnaldo Córdoba Recordamos La gran Capacidad Del Estado Priista Para Observar Para Absorber El Cambio Que La Revolución Produjo En la Sociedad Mexicana El El Más Gran Cambio Que Produjo La Revolución Fue El Ingreso De Las Masas En La Política Cotidiana Ese Fue El Gran Cambio Y En Respuesta A Este Cambio Los Gobiernos De PRI Adoptaron Una Política De Masas Muy Especial El Objetivo Principal Era Y Es Asegurar Que Todas Las Organizaciones O Movimientos Populares Sean Encuadrados En El Sistema Corporativo Base Fundamental De Su Poder Que Es Sistema Corporativo Entendemos Poderse La Creación O La Aceptación De Organizaciones Populares Existentes En Todos Los Sectores De La Población Obreros Campesinos Clases Medias Estudiantes Empresarios Profesionistas Todos Que Establecen Con El Cabierno Un Pacto Que Sería El Pacto Corporativo Es decir Puede Presentar Demandas Algunas De Las Cuales Son Tomadas En Cuenta Parcial O Totalmente Y A Cambio De Eso Las Organizaciones Se Dan Dirigentes Que Actúan Leal Y Disciplinadamente A Las Ordenes Del Presidente En Turno Arrastrando Tras De Sí Al Movimiento O La Organización La Ruptura Del Pacto Corporativo Por Parte De Una Organización La Rebelión O La Exigencia De La Organización A Tener Dirigentes Que No Obedecen Más Que Sus Agremiados Produce La Represión Una Represión Que Se Combina Con La Cooptación De Los Dirigentes Más Flexibles Después Del Proceso Represión Cooptación La Organización Entra En El Redir O Es Aniquilada El Estado Aparece En El Centro De Una Estrella Social Como Jefe De Organizaciones De Y Movimientos Contradictos Contradictorios Totalmente Opuestos Pero Él Está En El Centro Campesinos Y Ricos Agricultores Sindicatos Y Cámaras De Empresarios Artistas Y Empresas De Entretenimiento Entonces En Nombre De La Unidad Nacional Que Une Solidariamente A Todas Las Categorías Y Sectores Del Pueblo El PRI Conduce La Nación Hacia Su Porvenir El Primer Acto De Reconstrucción Del Sistema Fue El Pacto Por Remedio Firmado El 2 De Diciembre De 2012 Entre El Presidente La República Enrique Peña Neto El Presidente Del Partido De Acción Nacional Gustavo Madero La Presidenta Interrina Del PRI Y Jesús Zapagano Presidente Del PRD A Través De Preventas Apoyos A Las Camarillas Más Flexibles Concesiones Electorales Y Sobre Todo Dinero Se dio El Primer Paso En El Restablecimiento Del Sistema Corporativo Lo Mismo Se ha Tratado De Hacer Con Los Gobernantes De La Oposición Es 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 Los 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 Gobernadores Con Mayor O Menor Éxito Luego Siguieron Los Grupos De Autodefensa De Michoacán Los Que Juegan Béisbol Y Los Geno Ahora Tratará De Hacerlo Con Los Grupos Independientes En Guerrero Y Otros Estados Y ¿Qué Podemos Decir Sobre Los Asesinados De Políticos Electos Como Los Casos De Gabriel Gómez Michel Y Braulio Zaragoza Maganda Que Son Los Últimos De Una Larguísima Lista De Presidentes Municipales Y Otros Políticos Asesinados El Crimen Organizado El Crimen Organizado Permea El Estado A Través De La Corrupción Imponiendo El Ambiente De Violencia Que Conquista También Las Relaciones Entre Políticos Como En Los Anos 20 En Que Muchas Veces Las Diferencias De Opinión Se Resolvían A Palazos En Plena Cámara De Diputados Pero La Situación Es Totalmente Diferente No Como Diría Carlos Bonfil El Que Emerge Gracias A La Revolución Sino En México Neoliberal Que Se Pudre Por La Omnipresencia De Los Narcotradicantes Que Los Gobiernos Liberales No Han Podido Someter A Un Pacto Corporativo Si Son Tan Buenos Para Formar Tactos Corporativos Por Que No Con Las Con Los Grupos De De Narcotraficantes Les Voy A Decir Por Que Porque Hay Mucho Dinero En El Narcotrafico Quizás Más Que En El Gobierno Y Mucho Poder De Fuego Mucho Poder De Fuego Y Se Frentan A Lejece Y Se Frentan A Codicía México Se Encuentra Asumido En Lo Que Emil Durkheim Llamó Anode Hay Una Declinación En La Sociedad De La Conciencia Colectiva El Crecimiento Del Individualismo Resultado Inevitable De La Penetración Del Mercado Y Su Publicidad En Todas Las Esferas De La Vida Incluso Las Más Íntimas Diluye Las Creencias Y Sentimentos Colectivos El Pensamiento Y El Sentimento Adquieren Una Daquedad Peligrosa Entonces La Conciencia Colectiva Se Agrieta Ante La Presión De Una Multitud De Diferencias Individuales Pero La Sociedad De Hoy Sigue Siendo Un Orden Moral Como Lo era En el Pasado Y No Puede Funcionar Sin Que Exista Un Orden Moral Colectivo La Anomia Se Impone Porque Las Creencias Y Sentimientos Comunes Se Enfocan En El Valor Y Superioridad Del Individuo En Lugar De La Comunidad El Culto Al Individuo Es Opuesto A Otras Formas De Comunidad Moral Y No Puede Por Sí Mismo Ser Base De La Estabilidad De La Sociedad El Individuo Puede Ser Una Fe Común Pero Solo Si Logra Arruinar Las Otras Órdenes Éticas Y Morales Por Eso Deben Destruir Por Eso Deben Destruir La Multitud De Creencias Compatibles Las Comunidades Las Familias Las Organizaciones De La Sociedad Civil Las Instituciones De Educación Los Grupos De Arte Y Deporte Con Sus Valores Como El Bien Común El Humanismo La Solidaridad La Justicia Social La Igualdad Que Son Por Naturaleza Valores Colectivos Y Aquí No Cabe Más Ni Menos Que Regresar A La Pregunta De Lenin Que Hacer Y Aquí Muchos Dirán Que Estoy Pirado Y Que Estoy Desvariando La Respuesta Que Dio Lenin A La Pregunta No Tiene Para Nosotros Ninguna Enseñanza Es Una Circunstancia Totalmente Diferente Pero La Pregunta El Valor De Hacer La Pregunta Que Hacer Es Si Un Ejemplo Para Pero A mi No Me Parece Tan Ilógica Esa Pregunta En El Momento En Que El Capitalismo Los Problemas De México No Son Todos Mexicanos Son Son De La Humanidad Y Tienen Que Ser Pensado En Esa Forma Pero En El Momento Que El Capitalismo Como Dice Luis Villoro Cuya Figura En El Siglo Veinte Es De Por Si Horrorosa Con Con Guerras Mundiales Exterminación De Pueblos Campos De Muerte Hambre Y Humillazón Del Tercer Mundo Después De Auschwitz De Hiroshima Del Gulag Pocos Pueden Aucreer En El Domino De La Razón Sobre Una Historia Que Sigue Y Sigue Y Sigue Una Historia Que Se Repite Sin Fin Hasta Peno Siglo XXI Entonces Repito Que Hacer Muchas Gracias Bien Pues Agradecemos Al Doctor SEMO Su Extraordinaria Conferencia Magistral Como habíamos Señalado Al principio Abrimos Ahora Una Serie De Preguntas Y Respuestas Un Diálogo Con Doctor SEMO Como Había Dicho El Doctor SEMO Prefiere Que Hagan Las Preguntas Por Escrito Según Vi Les Estuvieron A lo Largo De La Conferencia Pasando Precisamente Unas Tarjetas Para Que Nos Hicieran El Favor De Escribir En Ellas Las Preguntas Que Tienen Y No Sé Si Haya Alguien Que Pudiera Precisamente Recoger Las Preguntas Que Hayan Hecho Ustedes Para Dárselas Al Doctor SEMO Quizás Si alguien Tiene Una Pregunta Podría Señalar Su Tarjeta Para Que Se Recoja Esta SEMO Gracias. 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 ¿Puedo hacer obligatorio un pronunciamiento de la Facultad de Filosofía y de Rectoría condenando enérgicamente la desaparición de los compañeros? Yo creo que sí, absolutamente, que todos los mexicanos en términos individuales o colectivos, ahí donde hay una comunidad independiente como la de ustedes, debe expresarse sobre los desaparecidos. Yo lo dije en mi conferencia, que nos los traigan vivos, ¿verdad? ¿Qué opina de los paros? Depende de qué paros estemos hablando. Si son resultados de una reflexión colectiva en la cual todos tienen su derecho a manifestarse, estudiantes y profesores, la comunidad democráticamente acaba en una votación. Creo que debe, que son positivos los paros, vuelvo a decirle, con la demanda básica de la reaparición de los estudiantes de desaparecida. ¿Cuáles serían los principales puntos en la agenda política y social que tendrían que resolver por parte del Estado mexicano? ¿Y cómo y qué papel debemos tomar los estudiantes ante la pérdida de conciencia colectiva? Muy buena pregunta. Por parte del Estado es tomar medidas para que los responsables de todas estas violaciones de la ley, todos estos ataques a la juventud, a los estudiantes, reciban el castigo que merecen. Y a eso me refiero a los dos niveles, local, el Estado de Guerrero y nacional, el Estado en general. Y ahora el papel de los estudiantes ante la pérdida de conciencia colectiva. La conciencia colectiva tiene varios niveles. Podemos hablar de la conciencia colectiva entre los estudiantes en sus casas del sur, de los trabajadores en sus casas del trabajo, y después la conciencia nacional, que es algo mucho más complejo. Pero una cosa les digo, la democracia más radical es construir detrás del Estado una serie de castillos independientes y autogestionados de opinión pública. La universidad, la universidad, el IPM, la escuela de tal, la preparatoria de cual, que tenga, elabore su propia conciencia colectiva, es decir, su idea de la honestidad, de la verdad, de la libertad, y la ponga en práctica. Quitarle al Estado ese papel de ser el único portador de la ideología y de las conciencias colectivas. En ese sentido, esa es la principal diferencia entre los países desarrollados de todo tipo y nosotros, los países que he nombrado en desarrollo, ¿verdad? Esa es la... que detrás del Estado hay una sociedad civil que tiene sus principios colectivos. Los equipos de fútbol no pueden ser manejados desde el Estado, deben tener su conciencia de lo que es un equipo deportivo, mantenerlo, mantenerlo, y así detrás. Por eso el Estado se ve limitado por esas conciencias colectivas. No hay una conciencia colectiva. Uno es religioso, yo no, y en fin, puede haber muchas diferencias. Ahora, ¿qué es el individualismo como el individualismo de mercado? Cuando los neoliberales me dicen que como me atrevo a citar autores del siglo XIX, en pleno siglo XXI, yo les digo, si ustedes dependen del siglo XVIII, cuando los pensadores que veían venir el capitalismo no estaban plenamente en él, vieron con mucha verdad un avance respecto a la violencia de la sociedad feudal. Bueno, estaba bien a fin desde el siglo XVIII, pero no hoy justificar el individuo en forma absoluta, como se hace hoy. ¿Qué puede hacer la sociedad civil en la mutación de su interlocutor? Estado en su desdibujamiento con otro tipo de hegemonía es largo. Miren ustedes, yo formé parte de los que fundamos el PRD, el Partido Revolucionario de la Democracia. Pensábamos en un partido de tipo diferente a los que existían, el PAN y el PIN. ¿En qué iba a ser diferente? ¿Qué iba a tener en primer lugar unos candidatos a ocupar los puestos que reunían ciertas características, aun cuando no tenían el dinero, los contactos, las relaciones con los casijos locales, aunque no tuvieran eso y perdieran una vez, dos veces, hasta que la gente los comenzara a conocer? Eso era una de las cosas que nos imaginábamos. ¿Y qué tenemos ahora? Un partido como el PRI, pero mucho menos hábil. Cualquiera que puede ganar es mi candidato, aunque sea un poco asesino, pero es mi candidato, si puede ganar, porque el pensamiento es a corto plazo, heredado del PRI. No se construye partido, se construye poderes en el gobierno. Pero ¿qué poderes? ¿Qué tanto poder tiene un gobernador de Zacatecas? Cuando 80% de su presupuesto es presupuesto federal, no de sus impuestos locales, sino firme del gobierno federal. Entonces, calma compañeros, no hay que ganar de una vez, porque no se tendrá poder, porque el poder viene del pueblo consciente, que imponga a los gobernadores ciertos límites en sus quehaceres. De ahí viene el poder o el poder. Bueno, no lo logramos. El PRD es un partido como cualquier otro. No peor, a veces la gente le pide que sea mejor, que van mejor en ti. No, pero tampoco es peor. Por ejemplo, para la construcción de conciencias colectivas, los estudiantes tienen que participar en la política del país. No deben reducir las metas en sus metas individuales. Si los estudiantes no lo hacen, ¿qué se puede pedir a otros sectores? Así toda la sociedad. Mientras la sociedad no se acostumbre, como en otros países, a limitar la acción de esos líderes, no va a haber democracia, va a haber sistema corporativo. Porque una organización puede ser conquistada por un tiempo y después viene el dirigente corrupto. Si la gente no está constantemente atento a su organización. ¿Cuál es la relación entre el narco tráfico y el Estado? ¿Se puede hablar de un narco Estado? A mi parecer no se puede hablar de un narco Estado. Porque el Estado mexicano es de los más desarrollados de América Latina. y bueno, hubo tres revoluciones, hubo muchas cosas, reforma, creada, en fin, no quiero que, pero el Estado mexicano también tiene un relativo apoyo popular y no se puede hablar de que ya los narcos tienen al Estado mexicano. ¿Cuál es entonces la relación? La relación que se establece entre la existencia de dos poderes. Yo, narco, tengo dinero, relaciones y también poder de fuego. tu Estado tienes poderes también, vamos a negociar, yo te hago eso, tú me haces eso, pero el Estado tiene que saber que un poco de acuerdo con el narco no es posible, que eso de la relación con el narco es como una cebolla, bueno, no más esa cáscara, ya no más, ya la sacamos, y no más la otra, y luego ya no hay cebolla. La relación con narco debe ser cero, nada, y para eso me recuerdo de un dicho, de, de, viejo Móquica, que dejó la presidencia en Uruguay ahora, dijo, ah, aquellos, aquellos que les gustan el dinero, hay que correrlos de la política, la política no es para hacer dinero, la empresa privada está a su disposición, el que se quiera ser millonario, que se vaya a la empresa privada, la política es una, una profesión de servicio público, bueno, aquí no sé si estaría de acuerdo Maquiavelo, yo creo que no, no, pero, en fin, ejercer política es ejercer en efecto poder, eso, pero, entonces, enamórate del poder, no de los centavos, son dos amores, a mi parecer, incompatibles, y habría que hacerlo absolutamente a un lado, la corrupción, y, bueno, no crean que siempre el alegro es personal, el arreglo más importante es el político como tal, y el narco como tal, es decir, no, dame ese dinero, no, necesito para mi campaña electoral 50 millones, te lavo tu dinero, dame tu dinero, y te lo lavo, por ejemplo, no, 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 siempre es el robo personal, creo que el robo personal es secundario, en ese caso, es una política cada vez más cara, bien, yo creo que ahora dirán ustedes, ¿qué hacer con la corrupción? la corrupción existe en todas partes, ¿por qué? ¿por qué? porque en nuestra época, en los últimos 30 años, el dinero se ha concentrado de tal manera en las grandes empresas, de tal manera, que si 10 millones tienen algún significado para un político, para algún representante de la General Motors, no tiene ningún significado, y las los 10 millones con la mano en la cintura, ¿verdad? Hay esa desigualdad, el rico político que hizo capital en política, no era como antes, el gran empresario mexicano, antes era así, en tiempo de alemán, el gran empresario mexicano comenzaba en la política, y acababa en Washington, bueno, no es así más, se acabó esa posibilidad, ya, el IPN, la UNAM, etc., pueden evitar ser cooptados por algún partido político, me parece que algunos sectores están siendo cooptados, bueno, hay que entender qué significa cooptado, si una persona en sus convicciones coincide con un partido, una persona muy practicante religiosamente, se siente representado por el PAN, digamos, una persona que quiere ser de izquierda, aunque ya nadie sabe exactamente qué es eso, pero quiere ser de izquierda, y se va al PRD, bueno, eso no es cooptación, cooptación quiere decir que a cambio de una serie de favores, él se mete al PRD y hace lo que el PRD le dice, eso es cooptación, militar en partidos es cuestión de cada quien, ser cooptado en un partido es inmoral, eso es lo que entonces si gente del IPN UNAM pueden evitar ser cooptados, claro que sí, pero tienen que querer, es una decisión de por vida, porque el problema de la cooptación se vuelve y vuelve a presentar toda la vida, y bueno, hay que saber, estoy sirviendo, tengo que hacer concesiones, no estoy de acuerdo con muchas cosas del PRD, pero sí con el tanto de ahí, porque algunas cosas me convencen, es posible, la cooptación es otra cosa, en definitiva, doctor se que hacer a su punto de vista, mire, lean el que hacer, hombre, es un buen librito que tiene doscientas y pico de páginas, y lo importa, fija prioridades, fija prioridades, yo digo que es la política de la verdad, unas prioridades muy canijas, pero así era la situación, fija con toda claridad cuáles son las prioridades, en qué me inscribo yo, de qué forma voy a participar en algún grupo que tiene una conciencia colectiva, no como individuo en que vamos a discutir mis deseos en qué hacer, hay muchas cosas y hay cada que no está en el centro de la historia de México, ustedes serán, es muy poco elegir que soy en la facultad de filosofía, participo en sus reuniones, tomo decisiones colectivas, si me dan tareas las ciego a cabo, etcétera, me dedico no sólo a estudiar, sino a ser políticamente responsable en la UNAM y fuera de la UNAM, qué poco es eso, a poco eso va a cambiar a México, no, pero si cada quien hiciera eso, cambia México, hay una serie de cosas que ya no se, por ejemplo, el, el narco no penetra ahí donde no haya corrupción, no penetra, porque el narco es un negocio, supongamos que los 43 de Iguala fueron asaltados por narcos, es posible, pero ¿por qué lo hicieron? en un arreglo con el presidente municipal, ustedes más a favor de agredir a estos estudiantes y yo también les hago favor dejar esos cultivos que están ahí a la vista de cualquier medio habitante de Iguala, dejarlos que esa es la corrupción, el narco no mata por venganza, no tiene interés en matar estos estudiantes, lo hace dentro de un acuerdo desde su negocio y la última iguala como crimen de Estado o del crimen organizado definitivamente del Estado ¿por qué? por lo que acabo de explicar los narcos no le interesan los estudiantes para andarlos matando los matan como parte de un acuerdo y el acuerdo viene del Estado de arriba no creo que haya habido orden de matar desde allí viene el ambiente estos estudiantes deberíamos acabar con los animales rurales como dijo un autor del periódico La Reforma que son unos votadores del pasado unos dinosaurios esos estudiantes había que acabar con ellos entonces un empleado de segunda dice pues hay que hacer méritos y se escabecha a unos cuantos es un crimen de Estado y hay que ver hasta donde se tiene que llegar y hay que llegar bueno les agradezco mucho su presencia y bueno sigamos hablando